La quiero presentar, muchas gracias por treparte, muchas gracias por creer en este teatro, en mí, la ganadora para mí de la Casa de los Famosos, para mí, dije para mí, dije para mí, con ustedes, Bárbara Torres. ¡Buenas gracias! 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 Hola, muchas gracias a todos por estar aquí, pues bueno, empezamos con las preguntas, si quieren. ¿Cómo lo escribiste?